Escribí la obra para mi clown, a quien yo interpreto. Tiene muchos años que surgió la idea. Yo estaba en París y tuve la oportunidad de ver un poco del clown. Un espectáculo donde se hacía una escena romántica debajo del agua y cuando regresé a México quise desarrollar algo así. Hace como 30 años de esto, en lo que también descubrí que la realidad es otra, platicó Oscar Flores Acevedo.